Saludos a toda la gente presente, a toda la gente que está por aquí, saluditos, saluditos, con los tejidos. Saludos a toda la gente presente, a toda la gente presente, a toda la gente presente, ¡Chao, madre! 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 ¡Gracias! ¡Gracias solteros, protegidos esta noche para los seres! ¡Chicas del foro! ¡Corre! ¡Gracias! 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 ¡Ese ritmo! ¡Claro que se establece! ¡Gracias! ¡Vamos a la rosa de la letra! ¡Eso es! ¡Vuelta a todos! ¡Vamos a ver! ¡Soltamos! ¡Soltamos! ¡Vamos a dar pura pincelita de Santa Clara! ¡Vamos a mi ver el cuento! ¡Oh, yeah! ¡Fuera frito! ¡Fuera frito! ¡Arriba de Santa Clara! ¡Gracias! ¡Vamos! Hasta borrando! No, no, no. 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 Vamos a cantarla a todos esta noche. Dice... Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo y a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Vengo a decirle a la que no me supo la paz. Comenzar Comenzar Levé un pasaporte Pa' que se Pueda pasear Si Pueda pasear ¡Suscríbete al canal! 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 ahora te lo presto el dron también hey rollo manda saludos otra vez mande saludos saludos para todos los huevos de Chup de Chup para los camaradas de Chup el puro Gigi Construccion el puro Gigi Construccion el puro Gigi Construccion hoy, mañana y siempre ahí le voy ya andas jugando ah se lo chingó y 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